Hola, hoy vengo a presentarles el libro Canciones para Voz y Piano de Marvin Camacho Villegas Editado por Diego Castillo Calvo y mi persona, Ernesto Rodríguez Este documento responde a una iniciativa que ha tenido la Escuela de Arte Musical De convertirse en un ente de salvaguarda, de rescate y además de promoción De la música costarricense, a través del archivo histórico musical de nuestra escuela Y con apoyo también de la editorial nuestra, de la Universidad de Costa Rica Se han logrado rescatar obras que tenían hasta 60 años de estar guardadas Y en el caso de Marvin Camacho hemos iniciado con esa línea, ese nuevo sello editorial Nueva creación, porque tenemos al compositor que logra dar su aporte a la hora de hacer la edición Y a la hora de hacer también los análisis de las obras La primera parte es un... se habla acerca del compositor, se habla acerca del proyecto Y además se habla acerca de cada una de las obras Se hace una pequeña ficha técnica, una reseña histórica de la obra Pero también se hace un análisis musical Se hacen recomendaciones para qué tipo de voz podría servir la canción Y en la segunda es la parte teórica, lo que le llamamos el cuerpo crítico Y la segunda parte del libro son las partituras editadas Bajo la mira, bajo la supervisión del mismo compositor Marvin Camacho Que le terminó dando en el aval para decir que la obra que está en el libro es la obra que él quería Este libro está disponible en la librería UCR Ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca ¡Gracias! ¡Gracias!